¡Arra! ¡Mira a los cabrones, aún en la montaña y acá! Están aquí, eh ¡Aquí detrás hay una mierda! ¿Sí? ¡Tumbado, pero yo tomadísimo de vida, eh! ¡Escóndate, que te protejo! El que está aquí delante, el pavo Uno, el otro no lo sé ¡Viene, viene, viene! ¡Muerto! Voy a lutear este de este lado ¡Oye, dime ahora las medicinas que ya, porque este lleva un polo enchao! Por la izquierda de la primera casa Por los estos que tengo yo justo delante ¡Sí! ¡Mira, se están disparando uno de ellos! ¡Mira, se están disparando uno de ellos! ¡Mira, se están disparando los otros dos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Hay otro más! ¡Me ha tirado! ¡Me ha matado! ¡Yo lo he matado a él! ¡Me he matado a él! ¡Me he matado a él! ¡Me he matado a él! ¡Joder, no sé dónde pueden estar! ¡Joder, no sé dónde pueden estar! ¡Joder, está cerrando ya las manos! ¡Lo voy a apuntar! ¡Uno muerto! ¡Son dos! ¡Y el otro tiene que estar por ahí también! ¡Joder, hemos ganado! ¡Victoria! ¡Hemos jugado bien, eh! ¡Qué camperillos! ¡Gracias! Gracias.